Curro a tope y mucho estrés, pégate unas vacaciones monstruosas. Bienvenidos a bordo de Gremliner. ¿Me he visto los suplicos? ¡Dime dónde vamos! Yo era de los de No, hasta que un día un amigo dijo, me voy a ir de crucero, digo, si es que eso es, ¿no? Como voy a ir de señoras mayores ahí y tal. Y me enseñó las fotos del crucero. Maravilloso. Pero bueno, pues eso es Las Vegas en el mar. Había un gimnasio, tío, yo me fui por el gimnasio. Había un gimnasio que era como una planta que parecía eso, con todo spa, con... Dije, nada, nada, esto se supone ir perfectamente. Suscribo lo que dice Dani porque yo odiaba los cruceros. El concepto de crucero era para mí vomitivo, pero claro, me llaman de repente para una película de Adam Sandler, se rueda en Miami, 10 días en un crucero, pagado, que eso es importante. Y luego era el Reina del Pacífico, que era un barco con 14 ascensores, 20 restaurantes, vi un espectáculo sobre hielo y fui a ver el musical Chicago. Es que es eso. Mira, en los ratos libres del rodaje. Y yo decía, claro, esto es la bomba. Yo te diría que el parque crucero se ha convertido en el nuevo parque temático. El crucero es un parque temático donde están las familias, las no familias. Yo me iría de vacaciones, pero exigiría una residencia musical con las Nancy Rubias para amenizar a todo el mundo. Y después, a mí, la comida buffet que se sirve en los cruceros me parece maravillosa. No creo en la alta cocina, creo en la baja cocina. Sí, pero también me veis cuando hay veces que me voy solamente como mujer. Lo veis cobrando también. ¿Sabes? No, yo cobro por todo. Hasta por irme de vacaciones. No, esto es broma. Que te quiero decir, las vacaciones son para compartirlas con la gente con la que estás a gusto y a veces lo compartes con gente, con amigos, con familia o con tus chicas solo. Yo, el año pasado, por primera vez en mi vida, me fui solo de vacaciones. ¿Solo? ¿Tú solo? No, no, no. ¿Nunca has hecho? Yo es que no he ido nunca de vacaciones. Por lo que te conozco, te va a encantar. O sea, yo nunca había ido solo y entonces estuvimos en el programa cuatro o cinco días libres y dije, voy a irme a una ciudad que no me conozcan así y que conozca un poquito ya y me fui a Nueva York, que era la quinta vez que iba y tal. Es una experiencia tan guay solo. Y espectáculos, vital. Claro, claro. Yo nunca he ido de vacaciones porque no lo necesito. O sea, realmente, mi trabajo, lo que hago es cambiar de trabajo. Claro. De repente, sí. Hombre, que es exigeno. Y luego, y si yo me voy a Nueva York ocho días, yo no digo que me voy de vacaciones, digo que voy a inspirarme, entonces voy a ver espectáculos de Broadway y tal. No, sabe también lo que pasa que las vacaciones también muchas veces convives mucho con personas que a priori, después cada uno se va a su casa en el día a día, pero después tienes que convivir mucho y entonces saltan mucho las chispas, claro, o surge el amor. Yo soy el típico que se ha ido una semana a Canarias y me voy una semanita a Canarias y llovía toda la semana. Zapato veloz, el tractor amarillo. Oigo la primera, tal. Ah, bueno, la primera es... Tenemos un problema, tenemos un problema, que lo más infecto y aborrecible, a veces... Nos gusta. Tiene esa cosa kitsch que mola. O sea, ahora mismo lo he dicho y es que me apetece. Es que te gusta. Por eso, no hay que aborrecer. Viva Zapato veloz, aborrecer es de mala educación. No, te gusta o no te gusta, pero aborrecer... Tengo un tractor amarillo. ¿Zapato veloz es lo mismo de hay un gallego en la luna? Hay un gallego en la luna, luna. Y no, y después había otro que se llamaba un puturú de Juan. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. O sea, la, 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 la. El concepto de canción de verano ha cambiado mucho. Nosotros, Jordi, bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación. Te dije que podías quedarte aquí si te portabas bien. Jefe, la familia Huesitos al completo acaba de llegar. Estupendo les estaba, este... Ni se te ocurra. Necesito unas vacaciones. ¡Gracias!